Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc, soy JJ Priego y hoy te traigo un recopilatorio cargado de descubrimientos arqueológicos que te dejarán con la boca abierta, desde los misteriosos anillos ceremoniales en Australia hasta un laberinto oculto bajo Cusco que confirma antiguas leyendas incas. Pero eso no es todo, hablaremos de un chamán de 9000 años, una letrina que revela la residencia perdida de un rey anglosajón y del enigma de las figuras ausentes en el neolítico europeo. También exploraremos cómo la sangre de Homo sapiens fue clave para su supervivencia y descubriremos una villa romana del siglo I en Marruecos y conoceremos los secretos de los casi vegetarianos Australopithecus. Para cerrar, te sorprenderemos con el hallazgo de tatuajes ocultos en una momia peruana y con fósiles que adelantan la llegada de los homínidos a Europa medio millón de años antes de lo pensado. Tremendo, ¿eh? Recuerda que puedes encontrar todos los detalles en nuestra web fundacionparar.com. ¿Listos para descubrir lo que esconde nuestro pasado? Vamos allá. Muy bien, vamos con las noticias. Anillos ceremoniales en Australia. Secretos de un pasado sagrado. En Sunbury, Australia, arqueólogos y líderes Wurundjeri han desvelado el significado de antiguos anillos de tierra. Unas estructuras creadas por pueblos aborígenes hace miles de años y vinculadas a ceremonias sagradas. Aunque muchos de esos anillos fueron destruidos tras la colonización europea, los hallazgos en Sunbury revelan su importancia cultural. Estos círculos, que pueden alcanzar cientos de metros de diámetro, eran utilizados en ritos de iniciación y rituales ancestrales. Excavaciones entre 2021 y 2022 combinaron técnicas modernas con el conocimiento de las comunidades locales para entender su simbolismo. Y los resultados destacan que los anillos no eran simples estructuras físicas, sino espacios espirituales clave para los pueblos indígenas. Según el informe del equipo, la colaboración entre arqueólogos y la comunidad fue fundamental para preservar estos vestigios. El descubrimiento de estos anillos subraya la riqueza de la ocupación humana en Australia durante más de 65.000 años. Según concluye Mick Harding, líder Wurundjeri, no solo es arqueología, es una forma de preservar nuestra identidad. La investigación marca un precedente para el estudio de otros sitios sagrados, al tiempo que ofrece una nueva forma de integrar el conocimiento indígena en la ciencia moderna. Descubren la tumba de Thutmosis II, el faraón perdido. Vas a flipar, en un hallazgo sin precedentes, arqueólogos británico-egipcios han descubierto la tumba de Thutmosis II. El equipo, liderado por Pierce Liderland, localizó la tumba en los valles occidentales de la necrópolis Tebana, cerca de Luxor, una zona donde no se esperaba encontrar tumbas reales. La búsqueda comenzó en un área asociada con mujeres de la realeza, pero un detalle lo cambió todo. Un techo pintado de azul con estrellas amarillas, una decoración exclusiva de los faraones. Pues bien, tras avanzar por un estrecho pasillo de solo 40 centímetros de alto, los arqueólogos llegaron a la cámara funeraria, decorada con escenas del abduad, un texto religioso reservado para reyes. Sin embargo, por desgracia, la tumba estaba vacía. Pero no por saqueo, sino porque una inundación, muy poco tiempo después del entierro, obligó a trasladar su contenido en la antigüedad. Al tamizar los escombros, el equipo encontró fragmentos de jarras de alabastro con los nombres de Tutmosis II y Yatshepsut, su esposa y una de las faraonas más poderosas de Egipto. Este descubrimiento resuelve una incógnita de siglos y sugiere que aún podría existir una segunda tumba intacta con tesoros y restos del faraón. Según afirmó Liderland, es un momento extraordinario para la egiptología y para comprender mejor nuestra historia compartida. Descubren un laberinto inca bajo Cuzco, la Chincana. Durante siglos, la leyenda hablaba de la Chincana, un extenso laberinto que unía el Templo del Sol en Coricancha con la ciudadela de Saxahuamán en Cuzco. Y ahora, un equipo de arqueólogos peruanos ha confirmado su existencia gracias a un radar de penetración terrestre. Liderados por Jorge Calero y Mildred Fernández, los investigadores mapearon la vasta red de túneles subterráneos, descubriendo tramos principales y ramales que conectan con puntos estratégicos como Muyucmarca y la Iglesia de San Cristóbal. Estos pasajes de hasta 2,60 metros de ancho sugieren que fueron utilizados por la nobleza inca para desplazarse de manera discreta. Sin embargo, su propósito exacto sigue siendo un misterio. Algunos expertos creen que la Chincana, aparte de ser un medio de transporte, era también un símbolo arquitectónico del poder inca. Según Fernández, es posible que representara la estructura de la capital inca en un nivel subterráneo. Y así, el hallazgo confirma antiguas crónicas coloniales y revela el impresionante conocimiento de ingeniería de los incas. Los arqueólogos ya planean nuevas excavaciones en busca de acceso directo al interior de este enigmático laberinto. Impresionante. La chamán de 9.000 años, guardiana del linaje familiar. En 1934, un hallazgo sorprendió a Europa. Una chamán enterrada en Bad Durenberg, en Alemania, junto a un bebé. Y hoy, gracias a un análisis genético, los científicos han revelado que la mujer era la tatarabuela del niño. La chamán, enterrada en posición sentada, llevaba un impresionante ajuar compuesto por astas de ciervo, conchas y herramientas de sílex. Y se cree que sus anomalías corporales, como deformaciones vertebrales, contribuyeron a su percepción como líder espiritual. Y el análisis del ADN confirmó que compartía un parentesco de cuarto o quinto grado con el bebé, lo que sugiere una relación familiar directa. El arqueólogo, George Orchiet, explica que esta conexión refleja la importancia del linaje en los rituales mesolíticos. Además, la investigación sugiere que la chamán tenía una tez oscura, cabello liso y ojos azules. Un fenotipo común entre los cazadores-recolectores de Europa. Este descubrimiento enriquece la historia genética europea y también ofrece una visión íntima de cómo las comunidades antiguas honraban a sus ancestros a través de ceremonias funerarias cargadas de simbolismo. Curiosísimo. ¿El origen del Carnaval de Brasil? Fiestas indígenas de hace 2000 años. Un nuevo estudio arqueológico revela que las raíces del famoso Carnaval de Brasil podrían ser mucho más antiguas de lo que se pensaba. Investigadores han documentado festividades indígenas de hace más de 2000 años en la Laguna de los Patos, al sur de Brasil, donde las poblaciones precoloniales ya celebraban grandes reuniones anuales con banquetes de pescado y bebidas alcohólicas. Los arqueólogos analizaron fragmentos de cerámica hallados en los cerritos, montículos simbólicos construidos por los pueblos charrubas y minuanes. En estos fragmentos encontraron restos de alimentos y bebidas fermentadas elaboradas con tubérculos, maíz dulce y palma, lo que constituye la primera evidencia de producción de alcohol en la región. Según Marjoline Admiral, autora principal del estudio, estas celebraciones coincidían con la migración estacional de peces, como la cormina rubia, cuya captura y preparación requería un esfuerzo colectivo. Además, estas reuniones no solo eran festivas, sino también sociales y rituales, donde se celebraban matrimonios, funerales y otros eventos comunitarios. Estos hallazgos demuestran cómo la arqueología molecular puede darnos más pistas de la vida ancestral de las poblaciones antiguas. Así que, ¿podrían estas festividades ser el antecedente remoto del carnaval brasileño actual? El enigma de las figuras ausentes en el neolítico europeo. ¿Por qué las culturas neolíticas del norte de Europa casi no crearon figuras humanas o animales, a diferencia del sur? Pues bien, un estudio reciente sugiere que esta ausencia no fue accidental. Se trató de una decisión cultural y religiosa. Arqueólogos liderados por Ruhn y Bersen analizaron el registro del norte europeo y descubrieron que mientras en Anatolia y el sudeste europeo abundaban las figurillas, en Escandinavia apenas existen. Las pocas figuras encontradas son rudimentarias y algunas culturas desarrollaron formas abstractas como vasijas faciales y patrones geométricos. El estudio propone que esta falta de imágenes podría deberse a un tabú figurativo, vinculado a cambios ideológicos durante la transición hacia la agricultura. En lugar de figuras, estas sociedades canalizaron su expresión simbólica en objetos rituales como placas de pizarra con grabados solares. Este fenómeno demuestra cómo la evolución cultural puede reconfigurar la manera en que las sociedades entienden el arte y lo sagrado. Los investigadores ahora planean explorar más sitios para confirmar si este patrón de aniconismo fue intencionado y qué significados ocultos podrían tener. Una letrina revela la residencia del último rey anglosajón. ¿Una letrina podría cambiar nuestra comprensión de la historia? Pues parece que sí, en Bojan, en Inglaterra. Arqueólogos han descubierto que una casa señorial es, en realidad, la residencia perdida de Harold Godwinson, el último rey anglosajón de Inglaterra. Y el descubrimiento de esta letrina dentro de un edificio de madera ha sido clave, ya que según el arqueólogo Duncan Wright, las letrinas eran exclusivas de las élites en el siglo XI, lo que confirma el estatus del lugar. Y este hallazgo encaja con las escenas del tapiz de Bayeux, donde se muestra a Harold celebrando un banquete en Beauchamp antes de la famosa Batalla de Hastings en 1066. La investigación revela que este sitio era un centro de poder político y también un símbolo del prestigio anglosajón. El profesor Oliver Creighton destaca su importancia, es una casa modelo de la nobleza anterior a la conquista normanda. Y así, el hallazgo resuelve un misterio histórico, sí, pero también nos permite entender mejor cómo vivían los aristócratas anglosajones. Este descubrimiento, parte del proyecto Where Power Lies, promete revelar más secretos de los antiguos reinos ingleses. La sangre de Homo Sapiens, clave para la extinción de los neandertales. ¿Por qué sobrevivimos nosotros y no los neandertales? Un nuevo estudio sugiere que la respuesta está en la sangre. Investigadores analizaron los grupos sanguíneos de Homo Sapiens y neandertales, revelando que nuestros antepasados tenían una mayor diversidad genética, lo que les permitió resistir enfermedades y adaptarse a climas cambiantes. Los neandertales, en cambio, mantuvieron genes más antiguos y menos diversos, un posible factor en su extinción. Cuando los Homo Sapiens salieron de África hace 70.000 años, llevaron variantes genéticas que les ayudaron a sobrevivir en nuevos entornos, algo que los neandertales no lograron desarrollar. Los autores también encontraron restos de genes desaparecidos hoy en día, como los de Ushryshim, un humano antiguo de Siberia. Estos linajes perdidos ofrecen pistas sobre la evolución y las conexiones entre especies humanas. Este descubrimiento tiene implicaciones prácticas, ya que entender cómo nuestros antepasados enfrentaron enfermedades puede ayudar en la medicina moderna, especialmente en transfusiones y tratamientos. En definitiva, la diversidad genética fue clave para nuestra expansión global y también una sentencia para los neandertales. Descubren en Marruecos una villa romana del siglo I. En la orilla del río Boure Grec, cerca de la Casba de Chela, en Marruecos, arqueólogos han desenterrado los vestigios de una villa romana de 4.000 metros cuadrados, que data del siglo I. Este descubrimiento incluye termas, piscinas y una palestra donde los antiguos romanos se ejercitaban. Liderados por el profesor Adelacid Ekayari, los investigadores encontraron tanques de inodoro alineados sobre bancos de piedra, un sistema avanzado de saneamiento para su época. Las termas en uso hasta el siglo IV reflejan la influencia y sofisticación del Imperio Romano en el norte de África y cerca de los baños también se hallaron restos de sistemas de drenaje y piscinas dedicadas a rituales de purificación. Este complejo demuestra la extensión del urbanismo romano y también su integración en las provincias más alejadas del Imperio. El hallazgo aporta información vital sobre la vida cotidiana y el alcance del poder romano en la región. Para los arqueólogos, este es solo el principio de futuras excavaciones en el área, con la esperanza de descubrir más sobre la antigua Sala Colonia, que era el nombre de la antigua ciudad romana situada en lo que hoy es Rabat. El Australopithecus era casi vegetariano, un giro en la evolución. Siempre creímos que la carne fue clave en la evolución humana, pero un estudio reciente en el yacimiento de Sterfontein en Sudáfrica ha cambiado esa narrativa. Los análisis de esmalte dental de Australopithecus revelan que estos homínidos apenas consumían carne, basando su dieta en plantas. Los isótopos encontrados en sus dientes mostraron niveles bajos de nitrógeno, algo muy típico en herbívoros. Y aunque podían obtener proteínas de insectos o huevos, la carne de mamíferos no era un componente importante. Este descubrimiento pone en duda teorías que vinculan el consumo de carne con el desarrollo del cerebro humano. En su lugar, los investigadores destacan la diversidad de alimentos vegetales como la clave de su adaptación y éxito evolutivo. Vivían en entornos mixtos de sabanas y bosques, recolectando frutos, tubérculos y semillas. Y este tipo de dieta también pudo influir en el desarrollo del bipedalismo y el uso temprano de herramientas. Los resultados sugieren que el consumo regular de carne podría haber sido posterior con Homo habilis o Homo erectus. Este hallazgo reescribe una parte fundamental de la evolución y plantea nuevas preguntas sobre nuestros orígenes. Interesantísimo. Ancestros humanos llegaron a Europa antes de lo pensado. Un hallazgo en el yacimiento de Gran Cheanu, en Rumanía, ha revolucionado la cronología de la migración humana. Los restos fósiles y marcas de herramientas sugieren que los homínidos llegaron a Europa hace dos millones de años, medio millón antes de lo estimado. Los cortes en huesos de animales, junto con dataciones precisas por uranio plomo, confirman la presencia humana en el pleistoceno temprano. Este descubrimiento supera los registros del yacimiento de Manisi en Georgia, que hasta ahora se consideraba la evidencia más antigua en Europa. Los primeros homínidos enfrentaron retos climáticos y depredadores desconocidos, pero su resiliencia y capacidad de adaptación les permitieron expandirse, y se cree que accedieron a Europa a través del Cáucaso o bordeando el Mar Negro. Este avance pone en el mapa arqueológico regiones ante ignoradas, como el valle del río Oltec, en Rumanía, y destaca la importancia de nuevas tecnologías en la natación. Y los arqueólogos ya planean futuras excavaciones, con la esperanza de descubrir más secretos sobre los primeros pasos del hombre fuera de África. Tatuajes en una momia veruana revelan el arte oculto de la cultura chancay. En un hallazgo sin precedentes, investigadores han descubierto tatuajes detallados en una momia de 1.200 años, perteneciente a la cultura chancay en Perú. Los diseños, visibles gracias a la fluorescencia estimulada por láser, incluyen patrones geométricos similares a los de su cerámica. Estos tatuajes de entre 0,1 y 0,2 milímetros de grosor sugieren la existencia de artistas que eran especializados en esta sociedad. Y según Michael Pittman, coautor del estudio, estos tatuajes podrían estar relacionados con el estatus social o roles religiosos. La arqueóloga Kasia Erremski señala que estas marcas corporales eran una forma de expresar identidad y jerarquía. Y el hecho de encontrar patrones compartidos entre tatuajes y objetos de arte sugiere una continuidad cultural profunda en los rituales y también en la estética de la civilización chancay. Este hallazgo redefine nuestra comprensión de esta antigua civilización y también demuestra cómo la tecnología moderna puede revelar detalles ocultos del pasado. Y es que esta técnica LSF se perfila como una herramienta esencial en futuros estudios de momias y tatuajes antiguos. Y hasta aquí nuestro increíble recorrido por algunos de los descubrimientos arqueológicos más interesantes. Desde los anillos ceremoniales de Australia, símbolos de espiritualidad ancestral, hasta el misterioso laberinto inca bajo Cuzco que confirma antiguas leyendas. Y también hemos conocido la historia genética de una chamán de 9.000 años, el enigma de las figuras ausentes en el neolítico europeo y la residencia perdida del último rey anglosajón revelada por una simple letrina. Pero no nos hemos detenido ahí, ya que hemos explorado cómo la diversidad genética fue clave para la supervivencia del Homo sapiens. Y también descubrimos una villa romana del siglo I en Marruecos y aprendimos que los australopithecus eran prácticamente vegetarianos. Y por si fuera poco, desvelamos tatuajes ocultos en una momia peruana y adelantamos la llegada de los homínidos a Europa medio millón de años antes de lo que pensábamos. Como ves, cada hallazgo nos conecta con nuestras raíces y demuestra que el pasado siempre guarda secretos por descubrir. Recuerda, en las próximas semanas te traeremos más noticias sorprendentes. Así que suscríbete, activa la campanita y dale un buen like, un buen me gusta, que eso nos ayuda mucho si te ha gustado este viaje. Y también puedes visitar nuestra web fundacionpalard.com para más detalles y novedades. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias. Gracias.